¡Hola familia del arte! ¿Cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel. El día de hoy vamos a transformar o a decorar este estuche para celular. Está bastante deteriorado, ya está muy viejo y pelado, entonces lo vamos a transformar. Y también vamos a hacer un portacelular con el mismo diseño, los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son los siguientes, sería el estuche para celular, porcelana fría de diferentes tonos, de diferentes colores, geso, acrílicos de diferentes tonos y una espuma. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle geso con una espuma al estuche para que se adhiera bien al plástico y no se nos vaya a pelar. Entonces con una espuma vamos a ir aplicándole blanco que me quede bien aplicado, voy a dejar secar muy bien y luego voy a aplicarle con acrílico una pasada o dos, en esta ocasión voy a pintar este portacelular va a ser para mi hija María Camila, entonces ella quiere un rosado clarito de fondo, vamos a aplicar muy bien y vamos a dejar secar. Ya secó muy bien el geso y le aplique luego dos pasaditas de un rosado clarito, el geso para que es, me preguntan mucho que es el geso, el geso es un imprimante que se puede utilizar sobre vidrio, sobre plástico, sobre madera, si en sus países no lo consiguen yo aquí lo consigo de Franco Arte que es muy buena calidad, también lo pueden hacer casero, buscan en youtube como hacer geso casero y ahí aparecen muchos tutoriales para que lo puedan hacer en casa. Bueno este ya está seco, ahora vamos a hacer el osito que va a ir aquí en el estuche, entonces aquí ya tengo teñido como un caramelo, vamos a hacer bolitas, entonces aquí vamos a hacer los pies, para esto necesitamos que nos quede la porcelana fría bien delgada, porque la idea es que no quede ni tan voluptuoso, para que no quede con tanto volumen el estuche, y fuera de eso para que no quede tan pesado, entonces que queden delgaditos, estos serían los piecitos, vamos a hacer dos bolitas, las vamos a aplanar muy bien, que nos queden del mismo tamaño y vamos a ir pegando con cola blanca, colar carpintero o colbón, vamos a ir pegando, todo debe ir bien pegadito con este pegante, para que no se nos vaya a despegar después. Ahora vamos a hacer el cuerpo, entonces vamos a hacer una lágrima, una bolita, luego le sacamos una especie de lágrima aquí, y vamos también, vamos a aplanar muy bien, que nos quede delgadito, delgadito, y vamos también a pegar con el pegante, vamos a que nos quede un poquito encima de los pies, y aplanamos acá, ahora vamos a hacer los bracitos, una bolita, vamos a sacarle aquí lágrima, la puntita, y vamos a aplanar, aquí vamos a ponerla en este ladito, y vamos a hacer el otro igual, aquí para la carita, entonces hice otra bolita, y la planeé muy bien, lo mismo que para el hocico, con porcelana fría, con un rosadito clarito, también una bolita, y la aplané bien, la puse acá, y con negro le hice la nariz, también bien aplanadita, todo pegadito con cola. Bueno, las orejitas también van una bolita, la aplanamos un poquito, y con el estilete, vamos a hacerle presión, para que nos quede un huequito ahí, en el centro, y así serían las orejitas, de esta forma. Ahora, les voy a enseñar, bueno, peguemos esto acá primero, vamos a pegar, aquí que nos quede encima del cuello, vamos a hacerle presión, bien pegadito, vamos a colocarle las orejitas, que nos queden separaditas, igual la otra, acá en el otro ladito, ahora les voy a enseñar a hacer el moñito, le vamos a colocar un moñito acá, porque es una osita, es para una niña, entonces una bolita, es un rosadito más subido, vamos a sacarle puntica, con un estilete, vamos a, en el centro, a moldearlo un poquito, y con las manos, con las yemas de los dedos, vamos a sacarle la formita acá, entonces aquí ya nos queda una parte del moño, vamos a hacer dos, yo aquí ya las tengo hechas, se las vamos a pegar aquí a un ladito, para que nos quede más femenina, aquí tengo la otra, y en el centro, le vamos a poner una bolita, más pequeñita, y vamos a aplastar, y queda nuestro moñito, ahora les voy a enseñar a hacer los corazones, vamos a colocarle unos corazones por ahí, uno en la manito, entonces también una bolita, vamos a sacarle puntica, con el estilete también, vamos a estripar un poquito, aplastar, y vamos a hacerle una ranura acá en la mitad, y empezamos a moldear, a darle formita acá, es muy fácil de hacer estos corazones, aquí vamos a sacarle puntica, y ya, nos queda nuestro corazoncito, le podemos darle más horma acá, y así, vamos a pegarle, vamos a hacer unos grandecitos, otros más pequeños, vamos a colocar acá, podemos dejar secar, y luego aplicarle, ponerle a los corazones escarcha o brillantina roja, para que queden más llamativos, que queden con visitos, para los ojitos, y vamos a utilizar acrílico negro, entonces, con el rabito de un pincel pequeño, que sea acá redondo, vamos a aplicar acrílico, que nos quede bien cargadito, y vamos a hacerle un puntico aquí, y el otro, al otro lado, y ya quedan nuestros ojitos, que nos queden iguales de grandes, vamos a dejar secar, más o menos, de tres a cuatro días, para luego darle rubor, vamos a darle unas sombritas acá, también en las orejitas, y vamos a barnizar, para que nos quede bien sellado el proyecto, ahora, como les dije, que también les iba a enseñar a hacer el portacelular, como es la misma figurita, entonces vamos a trabajar igual, la cabecita se la vamos a hacer, la carita se la vamos a hacer lo mismo, y vamos a ir trabajando con lo mismo que les enseñé. Ya aquí, adelante el portacelular, entonces se trabaja igual, el cuerpito, también hice la forma de una lágrima, así como trabajé acá, en el estuche, aplané, obviamente más grande, ahora, también hice la carita, lo hice lo mismo, lo único, es que las orejitas, las vamos a pegar con estos palillos, de estos, vamos a clavar un pedacito, para que nos ayude a sostener, y no se nos caiga, y ahí le ponemos pegante, y vamos a pegar, y ahí nos queda sostenida, se trabajó igual la carita, voy a enseñar a hacerle los bracitos, y las paticas, entonces, también con una, vamos a hacer una bolita, me preguntan mucho que por qué la masa se les, se les cuartea, se les abre, o se les fisura, lo que pasa es que hay que amasar, hay que amasarla, cuando uno la saca, hay que amasarla muy, muy bien, volver a darle calor, para que ella coja otra vez, la textura, y no se nos abra, entonces, el secretico está ahí, o el tip, el tipsito, está ese, amasar, amasar, para volverle a dar calor, a la masa, y así no se nos va a grietear, vamos a, a sacar una especie de lágrima, también a sacarle punta, así que nos quede alargadita, y, vamos que nos quede, igual a la otra, un poquito más grande, nos debe quedar, igualitas de largas, y en la parte de acá, de la cabecita, vamos a voltearle, como a pellizcarla un poquito, y la volteamos hacia abajo, en esta parte de acá, le vamos a hacer, con el cuchillo, la forma de los dedos, le vamos también a colocar, un palillo, le vamos a poner, pegante, y, lo vamos a colocar, hasta bien allá, sin ir a deformar el piecito, de esta forma, para que nos, nos ayude, a darle estabilidad, les recomiendo, que para trabajar, estas figuritas, así, es mejor, que la masa, esté dura, pues, que no sea, esa masa, muy blandita, porque, se va a escurrir, y no nos va a quedar, bien el trabajo, entonces, si está, muy blandita, la masa, que tienen, la dejan, un ratico, a temperatura ambiente, que se, que se seque un poquito, que endurezca, y ahí se empiezan a trabajar, también vamos a colocar, sobre un plato, o sobre un plástico, le aplican un poquito de aceite, para que no se nos vaya a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar esta, vamos a subir un poquito, y la pegamos acá, así nos van a quedar los piecitos, esto es lo que va a sostener, el celular, bueno, y la manito, también es muy fácil, una bolita, también vamos a sacarle acá, la puntica, y con la, con la, con la yema de los dedos, vamos a sacarle aquí, una cabecita, presionamos un poquito, y le hacemos la forma, también de los deditos, acá, y esta, la vamos a pegar acá, al otro lado, todo debe ir con colmón, o pegante, para que no se nos vaya a despegar luego, y ya le vamos a colocar la cabecita, queda muy hermoso, entonces vamos a, miramos donde descansa, y ahí le colocamos el pegante, así lo vamos a dejar secar, si vemos que de pronto se nos cae, le podemos colocar un poquito acá, de papel, o papel chicle, para sostener, aunque esta está muy dura, está muy buena para trabajar, esta masa, ahí se sostiene solita, vamos a dejar secar, ya está completamente seco, lo deje secar por 4 días, ahora, a los corazoncitos, les aplique escarcha roja, o brillantina roja, se la pegue también con pegamento blanco, ahora lo que estoy haciendo, es aplicarle una luz, lucecitas, con acrílico, ocre, o mostaza, en pincelada seca, vamos a secar muy bien en el periódico, y vamos a, a pasarle en las orejitas, en los brazos, y en los pies, también le voy a dar un poquito, en la parte de arriba, de la nariz, en pincelada, esto es para darle luz, para que no quede tan plano, ahora con un fluorescente, pink, voy a aplicarle en los cachetitos, también en pincelada seca, debe ser en pincelada seca, para que no nos vaya a quedar marcado, bien seco el pincel, vamos a darle primero acá, en la carita, el rubor, y también vamos a aplicarle un poquito, en el hocico, muy suave, bueno, ahora lo que voy a hacer, es, hacerle un aguadito, con el mismo pink, con agua, hago el, mojo el humecto del pincel, cargo un poquito, y voy a aplicar en esta parte, es para dar como un flotadito, para que me quede ahí un colorcito, como una profundidad, para que no quede tan plano, con un trapito, vamos a dar aquí como unos besitos, es muy fácil, y queda muy bonito, resalta más el diseño, voy a dejar secar, y voy a aplicar el barniz, voy a utilizar barniz, a base de solvente, para que me quede bien brillante, y bien protegido, y aquí estoy aplicando el barniz, que me quede bien aplicadito, este barniz se aplica con pincel, de cerda suave, vamos a aplicar bien, que nos queden todos los bordes, bien aplicados, para que después podamos limpiar, y no se nos vaya a maltratar la pintura, bien aplicadito, también al osito, que nos quede bien, bien, con buen brillo, voy a dejar secar, este seca muy rápido también, en 20 minutos ya está seco, y lo mismo voy a hacer con el otro, también le voy a aplicar brillo, la niña mía está encantada, con su estuche, su portacelular, le fascinó, espero que ustedes también los trabajen en casa, es muy fácil de hacer, y da una transformación total, recuerden compartirlo, si les gustó, suscribirse al canal, activar la campanita, regalarme un me gusta, dejarme un comentario, y nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima, chao, chao.